bueno que estamos de vuelta en la edición número 23 de la tertulia de canal 10 en nuestra casa del sur instalaciones del centro hípico y de ocio xanadud en nuestros restaurantes están abiertos ya al público con todas nuestras medidas de seguridad a partir de las 12 del mediodía de lunes a lunes ya saben que pueden venir aquí a comer o para llevárselo vale y además se dan una vueltita por aquí que esto que esto está siempre siempre muy bien estábamos con esa ida gonzález del partido popular portavoz del pp en el cabildo verónica meseguerde coalición canarias también en el cabildo y lázaro león de la ejecutiva del partido socialista en canarias no no en tener y fe en canarias en canarias presidente que ha tenido canarias bueno y nos habíamos ido hablando de la fase 2 que yo se los corto ya porque si no no avanzamos y tenemos que hablar de la nueva prórroga del estado de alarma que en vez de un mes como había pedido al principio el presidente será sólo de 15 días hasta el próximo 7 de junio esta prórroga sale adelante con los votos a favor entre otros de coalición canarias nueva canarias que es como la otra representación con un grupo digamos así propio en o con derecho a hablar en el congreso de los diputados nueva canarias se ha abstenido además ayer conocíamos que h bildu había pactado con el gobierno de españa la derogación de la reforma laboral llevada a cabo por el partido popular parecía que no pero esta mañana pablo iglesias en la entrevista radiofónica decía que sí que los acuerdos se llevan se llevan para adelante entonces a ver chico aquí a chicos aquí tenemos muchos fiegos de los que de los que tirar hablamos primero de la votación y del debate en el congreso ya hay una oposición firme y de distintas por ejemplo los valencianos estaban muy muy cabreados ayer con con pedro sánchez uno de sus apoyos fundamentales que soportan este gobierno eso es parte de la democracia decir hay veces que estás a favor y otra vez que está en contra a mí lo que me si me parece me parece raro porque decían que había un en su día cuando la investidura que hay un pacto raro de independentista es que la cup y el y vos y el pp estén juntos en esto ya están juntos y ahora qué hacemos más practicamos la misma bada de medir de que la foto de pedro sánchez era convicto con la que la que nunca ha votado a favor por cierto son república independiente de ellos mismos son tipos que son anarquistas de mi punto de vista pero ahora qué hacemos con esto porque el pp ha votado lo mismo que vos bueno son normal que lo bote lo mismo como porque al final vos y el pp sólo se los van a comer ahí entre ellos se van a repartir el pastel pero que lo haga la cup que lo haga yo por sí que son son de derecha o sea los antiguos de convergencia y unión son de derecha hay que decirlo mientras que es guerra si es cierto que de izquierda son independentistas de derecha y total o sea si el pp algún día cree en un estado federal como cree el sol están igual hacen buenas migas entre ellos pero yo creo un estado federal que eso no es el caso ahora o sea yo lo veo bien que se haga 15 días más decir decían que pedro sánchez mataba a la gente que no había previo que ha habido esto que no lo había hecho antes cuando se sabe que esto pasa se nos fue de las se le fue de las manos a todo el mundo a todo el mundo conmigo todo el mundo nos a todo el mundo en españa todo el mundo general o sea miren italia viene de eeuu brasil bueno está bolsonado que hay publicaciones que están diciendo que se tenía conocimiento de esto pero claro que se tenía conocimiento de febrero pero puede ser que si se tuviera conocimiento lo que no sé lo que nos iba a pensar es que fuera a ser a venta yo más y reflexión como comunicador en este programa le damos la importancia que no que todas las fuentes informativas las que nosotros accedíamos nos decían que se debía de dar y era poca vale y de repente el día 16 nos encontramos con con esto no sí sí yo creo que nadie 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 pensaba que fue un contagio masivo y que fuera a poner en jaque la sanidad porque si no se hubiese tomado decisiones antes pero esto no pero no porque el pedro sánchez se haya pasado por el arco del triunfo no no es que los propios profesionales que saben de esto y los que saben de esto porque ahora se le ataca simón que por cierto tanto decir que se cargaban a todos los cuando llega el sol se carga a veces el comité de expertos desconocidos quienes son porque el gobierno no lo dice yo creo que lo dirá lo que pasa que ahora hay un profesional como la como un pino reconocido como fernando simón que viene de la época de rajo y tanto que dicen que el sol se carga todo lo cuando llega viene de la época de rajo y el funcionario sí pero bueno pero en el cargo que tienen pero que funcionarían no se quitan bueno pero en el cargo se puede mover y puede poner otro no depende de su plaza y en su plaza pero no se puede no porque cuando la de cuando le vola estaba a verónica cuando le vola estaba a otro lo quitaron y pusieron a fernando simón sí puede ser que sea su puesto y su plaza no vamos a ver esos como independientemente de eso ya entrando porque o sea soy especialista en el valor de un tema y derivar hacia otra y ahora no es que si te sigas hablando puede seguir hablando verónica y luego tú le contestas que hay una realidad una situación que se está viviendo se debe a una falta de previsión derivada de un engaño previo por parte del gobierno del estado es decir aquí hasta yo he estado defendiendo inicialmente las informaciones que nos llegaban de esos expertos sanitarios que decían que esto era poco menos que una gripe y además te di declaraciones de decir oye poco menos que una gripe porque eso es lo que nos llegaba eso es lo que a nosotros por distrito por todas las fuentes que los documentos que ellos manejaban en el gobierno del estado decían desde enero que había que tener mucha percusión que se evitaran las concentraciones que se evitar absolutamente la información no se trasladó se trasladó y por eso se cargaron al comunicador de la policía nacional que ellos previamente le habían dicho a la policía nacional vayan haciendo acopio de material sanitario de material de protección cosa que no se trasladó al resto de las comunidades autónomas en madrid evidentemente o sea no puede ser que el 8 de marzo la vida te fuera en ir una manifestación porque era la ideología que quería que el pp participa a una manifestación porque nadie sabía y lo que lo que no se puede hacer es decir no es que se nos quitó o sea al final la cosa se desbocó a partir del 8 de mayo no evidentemente no la cosa ya venía desbocada de antes sistemáticamente el problema no es la mentira que se ha implantado e instaurado en cada una de las comunicaciones que hace el gobierno a todos los ciudadanos en cada una de esas comunicaciones mentiras que luego se traslada y se dice oye mira esto es mentira lo que has dicho se dice las verdades se dice cómo ha sido a las cosas se da se corrigen toda la serie de incorrecciones que diariamente se dan por parte del gobierno y al día siguiente el gobierno vuelve a mentir y vuelve a rectificar en las mismas mentiras no otra cosa son las rectificaciones que esa es la parte de de me acercan con eso es una es una mentira sistemática un engaño sistemático luego un error sistemático a la hora de gestionar este estado de alarma que todos los partidos políticos en un primer momento inicial estuvieron de acuerdo en la declaración del estado de alarma pero lo que se ha hecho durante el estado de alarma por parte del partido socialista y podemos no tiene nombre se ha ido regulando materias que no tienen nada que ver con la crisis sanitaria se ha regulado en educación se están regulando en base de decretos y con una falta de información y de transparencia nunca antes visto en una historia democrática y lo que no puede ser es que el estado de alarma que lo que limita son derechos fundamentales pero de la manera que lo están haciendo porque las limitaciones que se están viendo en las redes sociales a la hora de realizar manifestaciones eso no tiene parangón en ninguna época democrática vale con lo cual o sea el estado de alarma tiene que dejar paso a una regulación que existe en nuestro derecho español existe nuestro derecho español y por lo tanto el seguir manteniendo un estado de alarma sólo obedece a la posibilidad que tiene este gobierno de partido socialista con podemos de seguir haciendo las barbaridades que están haciendo sin tener que dar explicaciones de las cosas que están haciendo vale por eso existiendo una normativa en españa que te permite al igual que en otros países de la unión europea que todos están yendo por esa línea no siguen manteniéndose con el estado de alarma sólo polonia se mantiene con el estado de laña y polonia en polonia españa y polonia oiga pues algo mal están haciendo y porque lo están haciendo la falta de transparencia permanente que tienen en cada una de las cosas que se dan o sea esa esa forma de estudiar y bueno este último ejemplo de que para poder mantener el estado de alarma se haya firmado un pacto con bildu donde se diga que te vas a eliminar toda la reforma laboral evidentemente horas después a las 12 de la noche el partido socialista corrige esa 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 firma que dejando al día adriana lastra que era la que había firmado eso bueno pues poco menos a los pies de los caballos esta mañana amanecemos con ávalos diciendo que no no eso se tiene que corregir porque nosotros lo que habíamos dicho nuestro pacto es que así que vamos a quitar las partes más lesivas de la reforma laboral sin concretar cuáles quedan porque ya ya se eliminó la parte de que puedas despedir después de las bajas laborales entonces qué parte del gobierno fue la que hizo esto podemos decir que el peso de su piedra hay muchas incongruencias todo el rato es efectivamente estoy de acuerdo con el tema de que han habido muchísimas mentiras muchísimas faltas de transparencia de verdad yo también lo que llevo política que llevo seguramente menos que de mis compañeros yo no he visto esto jamás está esta forma de hacer cosas por detrás sin que nadie se entere además me hace mucha gente no se lee el gobierno no informa cómo debe de informar y comunicar las cosas como decretas y mientras mientras hace una nube de humo hacen por otro lado otras cosas que es muy dura muy dura y además incongruencia porque además tú empezas también con una incongruencia yo creo la democracia en los debiera ser así después juntas de repente a la q con voz pero pero estoy un poco cansado de esas incongruencias y de esas doblas varas de medir y de esa moralidad que tiene el show cuando y podemos cuando después son los primeros que son unos piratas democráticos impresionantes y que digan no es que yo creo democracia pero después se junta al otro y este este como vota lo mismo este ya un fascista y un de derecha y estoy ya estamos un poco cansados ya que lo que tiene que haber contenido el contenido que hay ahora mismo en el show es la verdad es muy preocupante muy preocupante esto se sabía de hace tiempo es verdad que esto nadie lo teníamos por supuesto esto no es algo muy grande sobre el sobrevenido en todos los aspectos pero sinceramente falta de programación y planificación de un gobierno que a día de hoy que a día de hoy hay medidas que no se están tomando a cabo que a día de hoy hay todavía autónomos y pymes que no están recibiendo dinero a que a día de hoy mucha gente no ha cobrado los ERTE y muchos que no van a llegar a cobrar los entras que te quiero decir que es verdad que sobrevenido pero también tú necesitas hacer una planificación y tener plan a b c d no hay plan a o sea yo tengo un plan a nada más entonces es muy duro es muy duro que no planifique no solamente es el tema del 8 m qué pasa por qué tenerife en la isla con más infectados en toda canarias hablamos de los carnavales hablamos de un montón de cosas que sabiendo sabiendo que estaba pasando esto mantuvimos aglomeraciones y no lo dice coalición canarias lo dicen otros partidos lo dice un técnico no desde la comisión de la comisión técnica sanitaria que tiene gobierno de canarias luis se sierra luis lo dice el propio comité de expertos de que tiene el gobierno de canarias yo creo que muy bien no se ha hecho las cosas yo te acepto que esto sobrevenido y que es muy complicado y que no todo es muy difícil de gestionar pero hay muy muy poca falta de planificación muy mucha falta de programación y muchas cosas por detrás que con el tema del cob y está haciendo tanto podemos como el psoe a nivel de decretas o altos cargos altos cargos sigo subiendo bueno es el número de altos cargos que ha habido insólito nombrado en esta época de crisis vía decreto y vía a la tapada o sea cuando es el mayor número de ministerios que hay y cuando hay que recordar que un ministro el ministro de comunista considera que el turismo sea como nos deja un ministro que considera que el turismo es un sector secundario residual cuando de baja calidad de baja calidad prácticamente que le da de poco valor añadido como paco denis que esos poco valor añadido si tiene una papa para que tú veas cómo está ahí vamos tiene poco valor añadido igualitos a los lóbulos y men de eso preocupa que el pp se queje de cretazos cuando rajoy era el líder de los decretazos cuando no tenía mayoría absoluta era el líder de los decretazos es complicado es ya alarmante decretazos es ilegal no es legal si por lo tanto no hay no hay problema de comunicación y transparencia hacia tu ciudadanía vamos a ver no puede haber falta de transparencia cuando los decretos son públicos o qué quieres decir que el pp y coalición canaria y la oposición no están haciendo porque con el estado de alarma se han utilizado normativas otras normativas que no la vida tiene que seguir la cuestión es que con ustedes la vida no sigue la vida no sigue sigue con miseria con una reforma laboral que te clarizó la 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 el trabajo y que empobreció la ciudadanía esa es la verdadera cuatro millones de puestos de trabajo ahora precarios con mejor la gente levantándose a las seis de la mañana para cobrar 500 euros mil cero 500 euros que han mejorado ustedes porque lo que llevamos es que llevamos cuatro meses y no ha tocado la ministra de trabajo cuánto lleva perdona pedro sánchez lleva de presidente del sin poder aprobar los últimos años porque la oposición los ha bloqueado porque ha habido uno porque no yo quiero terminar con el tema del virus es decir estamos diciendo que el 8 m es culpable las mujeres son culpables de que nos infectemos o que nos contagiamos pero también lo que ocurrió en vista alegre si un gobierno te está diciendo que te va la vida en ello carmen calvo te va la vida en ir a esa manifestación evidentemente si tú no prohíbes esa manifestación y la apoya lo que no estás comunicando es que no sé se podía celebrar vista alegre que no se podían celebrar los partidos de fútbol y los encuentros deportivos evidentemente todo eso estaba permitido porque el gobierno lo que le interesaba políticamente era mentirle a la ciudadanía porque la vida te iba a venir a una concentración por hombre acaba de decir que por culpa las mujeres pero no pasa nada la verdad en españa y ahora voy a tenerife que en otros países porque españa el segundo país que más turismo recibe el segundo por delante francia que recibe que más visitas recibe por lo tanto es lógico que hubiese más contagio con el tema del 8 m naturalmente los profesionales decían que no había el que no iba a haber el contagio masivo y que no va a haber un caos se permite el 8 m como se permite el fútbol como se permite que los aeropuertos sigan recibiendo turismo porque a lo mejor no creemos que si alargamos una alarma social como hizo la derecha diciendo no esto no pasa nada no va a pasar nada uno de los voceros de la la derecha que se llama eduardo y decía que como había un hombre uno de los voceros porque está financiado por el hurste lo que es bueno eduardo inda se supone que tú como comunicador y periodista debe de ser independiente no pero de voceros el portavoz vale porque supuestamente son independientes pero que diarias se sabe que lo que quiere es derrocar entonces vamos por parte porque tengo que explicarlo había había riesgo de que se tuviera un caos en la sanidad no lo había porque no lo había porque decía pablo iglesias o pedro sánchez no porque lo hicieron los profesionales y porque los cielos que supuestamente saben a esos técnicos que tanto queremos respetar por eso decían que no va a haber que hay que ver las declaraciones fernando simón que no yo creo que no es de ningún partido o por lo menos no nos lleva el carnet tatuado diciendo que el que iba a ser algo puntual y que no va a haber un contagio masivo por lo tanto se permite la manifestación del 8m si se permite la manifestación del 8m se permite los partidos se permite vista alegre se permiten los carnavales y se permite el turismo que es de lo que vivimos pero todo se permite porque si llegamos a ser precavidos tenemos que cerrar los aeropuertos pero es que todo es lo que pasa que sólo el 8m en canarias que encontraría porque no en ese argumento se desmonta porque cuando todos esa es a esa situación que va relatando y que relatas es así luego se descubre a mitad de la crisis que es que el gobierno sabía mucho el gobierno salió bien no lo salga antes y el que hay la nueva trampa el gobierno sabía que había un riesgo les remito que busquen la información en internet que lo mire y que miren las declaraciones donde y que miren las declaraciones fernando simón que no es de ningún partido donde decía como caer bajo de que yo me muera de cáncer o que tengan 6 mero y por las declaraciones de fernando simón cuando me llama a mi eduardo y me dice oye unas declaraciones del coronavirus yo digo mira el coronavirus según lo que están diciendo los técnicos los expertos y demás pues mira tiene una baja incidencia una baja letalidad y van más cerca de 30.000 una vergüenza es que durante todo este tiempo con el índice de mortalidad que ha tenido con las personas que han muerto tanto en canarias como en el resto de canarias no se haya declarado el luto oficial que eso va a arreglar el problema administraciones bajar pero ponerte la corbatita negra que responden de la corbatita negra y presumir de patriota así que va a defender no puede ser tres meses a mantener luego decir vamos a hacer un luto oficial no hay que esperar a que hacer un homenaje pero no me comparen el coronavirus con la víctima de exactamente no lo mío no está hablando de la situación pero no yo digo que no hay hombre más de 30 me están comparando en serio que una mujer el asesino no es lo que hay que esperar a que termine el coronavirus que el respeto de todas esas personas que han perdido a sus familias que no se han podido despedir de ella que bueno que una situación es absolutamente dantesca el estado debería haber tenido ese respeto y guardar ese respeto para con ella lo que se ha hecho es que pedro sánchez le falta el respeto a las víctimas de corona mil en si sabes quién le falta el respeto a las víctimas sabes que falta el respeto sabe que falta el respeto no tener partida por sujetar y la gente muriendo de hepatitis es y eso lo hizo el gobierno de rajoy eso sí es no tener respeto con las víctimas que busquen cuántos muertos hubieron por hepatitis 6 porque rajoy en época de recortes no hizo un incremento de la partida por la mayor la mayor el mayor recorte que se produjo en la de todas las partidas sanitarias la hizo el partido social por mucho que blanca si en época de el partido socialista de zapatero es que ha probado en sanidad nos podrán dar 40 mil mentiras podrán dar 40 mil lesiones pero en sanidad al sol en la comunidad en canaria tuvo que entrar a cristina valido para para reducir el número lo que pasa que el pp es muy tonto porque la carta que envía a la comunidad de madrid sobre el coronavirus dicen no tengan miedo sigan haciendo vida normal laves en las manos pero sigan haciendo vida normal y esto se lo saca tanto que nombramos adrián alastra ha casado y no supo por dónde salir casado no supo por dónde salir y la verdad se hubiera conocido si la verdad se hubiera conocido desde el minuto uno es que la verdad se supo de vamos a ver la verdad y la verdad es que el gobierno sabía previo a que se empezara a hablar del coronavirus diciendo que ya era un problema lo sabía un mes antes sabía que existía el coronavirus no la magnitud todos todos estábamos engañadas yo la primera que quiere decir que hay uso muy tonta y pablo ingleses todos los años muy listo porque todos teníamos noticias informaciones de china de hecho aquí les hemos aquí les contamos el caso de la gomera que fue el primero detectado en canarias en españa pero el hotel h10 palas que por cierto una gestión brutal del gobierno que nos parecía escandalosa al principio pero fíjense ustedes que nos anunciaban lo que lo que iba a venir no y nos ha pillado a todos desprevenidos me preocupa mucho la situación de las situaciones humanas que la gente no pueda ir a los cementerios que no se puedan hacer los velatorios todavía como deben de ser porque el rito de la muerte aunque nosotros no lo pensemos debemos de pasarlo y para que las personas las que se quedan aquí vivas puedan vivir bien hay que pasar el rito del entierro y de la despedida y eso no está no está sucediendo tenemos un montón de de cuestiones y aún se puede este corrido con el tema de cementerio ya el ministro de sanidad ha mandado a la subdelegación de canarias en caso de canarias votamos en canarias donde se a los cementerios se pueden abrir ya con medidas de seguridad o sea desinfectando por la mañana y por la tarde y un aforo limitado se podía antes tomarse un cortado que ir a velar y yo estoy totalmente pero lo de velar no pero lo de velar es un espacio cerrado perdón y pueden ir pero sólo 15 independientemente de la génesis de todo esto a mí lo que me preocupa que ya sabiendo lo que hay ya sabiendo lo que hay no se tomen medidas no hay medidas y hubo muchísimas medidas que hemos presentado por ejemplo en el cabildo en el cabildo insular de tener y ese es el punto siguiente vamos mira va con ellos bueno qué quiero decir que estamos siempre entre la pelea tú más tú más tú más tú más con muchas mentiras de por medio por parte del gobierno y yo lo que no veo que hay ya sabiendo hasta dónde es la magnitud de todo esto no se tomen medidas y efectivamente ocurran como el velar a nuestros muertos que no se haya tomado medidas sobre eso medidas económicas mucho antes no no se están empezando a tomar ahora con plan a pero falta el bc antes del confinamiento total ya solo ya ya las azul te lo digo por conocimiento de causas de ser de un reconocimiento de causa sólo pueden haber 15 que se lo digan a las familias por lo menos en el norte yo solo una public public volvemos enseguida